En el Pleno Ordinario de Septiembre hemos presentado varias mociones, una de ellas, el objeto de la misma, pues es volver a pedir una vez más, en este caso al Principado de Asturias, que es el titular de la carretera, el que se arregle y el que se mejore la carretera que va desde las Aceñas, que pasa aquí por Talarén, donde nos encontramos, y que termina en Sante. En la pasada legislatura ya habíamos presentado esta iniciativa para que se reparase, realmente en esa legislatura el alcalde junto con el director general de infraestructuras vinieron aquí, anunciaron públicamente en el año 2009 que se iba a reparar y a mejorar esta carretera, pero bueno, como pueden observar todos los vecinos y los usuarios de la misma, realmente no se ha hecho absolutamente nada. Su estado es lamentable, su firme está absolutamente deteriorado, la estrechez de la calzada también es enorme y por lo tanto necesita una reparación integral. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido pedirle al Pleno del Ayuntamiento de Navia, que como tal, le solicita al Principado que para el año 2012, para el año que viene, se incluya la mejora de esta carretera dentro de los presupuestos autonómicos. Como ahora, en estas semanas, es cuando se está elaborando el presupuesto autonómico, pues lógicamente entendemos que es cuando se tiene que pedir para que conste, digamos, esa... Gracias. Gracias.